Y ahora sí voy a compartir con vosotros el mensaje que Dios puso en mi corazón. Quiero que estéis bien atentos, creo que es un mensaje muy interesante y que viene del corazón de Dios. El título es Levanta la cabeza y no tiene nada que ver con la campaña de A3Media. Algunos podéis estar pensando, eso me suena, pues sí, una campaña de A3Media que tenía que ver con desintoxicarse de las redes sociales. Estoy totalmente a favor de ello, necesitamos levantar un poco la cabeza. De tanta pantalla, pero no tiene que ver con eso. Este título tiene que ver con la actitud que Dios quiere que tengamos frente a la vida. Nosotros muchas veces utilizamos la expresión bajo la cabeza o no levanto cabeza. Para referirnos a periodos en los que nos sentimos hundidos, para referirnos a periodos en los que nos sentimos derrotados, en los que nos sentimos vencidos, para referirnos a periodos en los que hemos decidido tirar la toalla y no levantamos cabeza. Bien, pues este título tiene que ver con la actitud opuesta. Levantar la cabeza tiene que ver con pelear la batalla, esperar la victoria, tiene que ver con tener esperanza, tiene que ver con tener confianza, tiene que ver con seguridad. Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos, Dios quiere que tengamos la cabeza bien levantada. Y tener la cabeza levantada es vital para que vivamos la vida cristiana o la vida que Dios tiene para nosotros. Es esencial. Yo sé que la ley de la gravedad hace su labor también en nuestra vida espiritual. La ley de la gravedad hace que nuestra cabeza se vaya enfocando cada vez más hacia abajo. Pero Dios quiere que levantes tu cabeza. Dios quiere que mires hacia arriba. El salmista dice, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Dios quiere que tengamos la cabeza bien alta. Dios quiere que orientemos nuestra cabeza hacia arriba, porque eso es lo que va a traer victoria, esperanza, confianza y seguridad a nuestra vida. Vamos a un texto muy bonito y muy rico que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice así, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención. Y esa palabra atención literalmente se puede traducir por pensad. Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fijaros que Pablo es un teólogo excepcional y él siempre sigue una pauta en sus escritos. La primera parte de sus escritos habla de teología y de teoría. La segunda parte de sus escritos hablan de la práctica de esa teoría. Hablan de la práctica de esa teología que les puso. Y este capítulo, el capítulo 3, es la bisagra del libro. Es lo que parte la teoría hacia la práctica. Y empieza diciendo, ya que habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque anteriormente él ha estado teologizando acerca de cuál es el estado de los creyentes. Y ha estado presentando que en primer lugar todos los seres humanos, todos, estábamos muertos en nuestros delitos. Pero ahora al conocer al Señor, al entregarnos al Señor, hemos sido resucitados. Y esa vida de resurrección tiene unas demandas. Y la primera que él presenta, y cuando digo que es la primera, también voy a decir la más importante, la principal, la esencial, es levantar la cabeza. Es vivir enfocados en las cosas de arriba. Es vivir concentrados en las cosas de arriba. Es pensar, poner nuestra mente, no en las cosas de la tierra. Sino en las cosas de arriba. Y esto es clave para que podamos vivir esta vida cristiana que Dios tiene para nosotros. Es clave porque en la mente, en nuestros pensamientos, es donde se libran las batallas más importantes que tenemos por delante. Nuestras batallas más importantes no se libran en el terreno del trabajo, no se libran en el terreno de la familia, no se libran en el terreno de nuestra salud física. Nuestras batallas más importantes y más decisivas se libran en la mente. Tener nuestra mente en las cosas de arriba es clave porque lo que pensamos es responsable de cómo somos. Si tú quieres cambiar tu forma de ser, si tú quieres cambiar tus actitudes en la vida, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Dice Proverbios, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Somos aquello que pensamos. Si tú quieres dejar de ser una persona irascible, si quieres dejar de ser una persona egoísta, orgullosa, si quieres dejar de ser una persona obsesionada con aquello que los demás dicen o piensan de ti, si quieres cambiar eso, si quieres cambiar cómo eres, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y en tercer lugar, cambiar nuestra forma de pensar es importante porque lo que pensamos determina nuestros logros en la vida. Lo que pensamos determina aquello que vamos a alcanzar. Esto es de perogrullo, pero constantemente lo vemos cuando un niño empieza a pensar, a creer que no vale para estudiar. Eso determina aquello que va a hacer en la vida. Posiblemente abandonará los estudios, posiblemente se dedicará a vagabundear, a perder el tiempo, posiblemente terminará encontrando un trabajo no cualificado, mal pagado. Lo que pensamos determina lo que vamos a lograr en la vida. Si tú piensas que eres bueno para las mates, si tú piensas que eres bueno para los idiomas, si tú piensas que eres bueno para el ejercicio físico, pues eso te va a llevar a tomar una serie de decisiones y a alcanzar una serie de logros, porque lo que crees, lo que piensas, determina lo que vas a lograr. Ahora, hay una parábola muy interesante que se conoce como la parábola de los talentos y lo que el tercer siervo creyó acerca del Señor. Sé que eres un siervo malo y exigente. ¿Os acordáis? Le llevó a qué? A enterrar su talento y no ganar con él todo lo que Dios le había llamado a ganar. Entonces, lo que creemos es vital, aquello en lo que pensamos es vital. Define el cómo somos, define aquello que vamos a lograr y el terreno de nuestra mente es donde se libran nuestras mayores batallas. Por eso yo quiero hoy hablarte de cómo, cómo, cómo vivir nuestra vida enfocados en las cosas de arriba, con la cabeza levantada. Cómo podemos hacer para vivir así y lograr alcanzar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y lo primero que tienes que hacer es reenfocar tu pensamiento en las cosas de arriba, vez tras vez. Como os decía, las mayores batallas de nuestra vida no se libran en el terreno físico. Las mayores batallas se libran en el terreno mental. La batalla más letal, más cruenta, más sangrienta que se libró en el mundo no fue la primera guerra mundial. No fue esa. ¿Sabes cuál fue? La que se libró en el Edén. La que Eva libró con Satanás. Esa fue la batalla más letal. Esa fue la que introdujo el caos, el desorden, la enfermedad en el mundo. Esa batalla fue la que introdujo la muerte en el mundo. Es por causa de esa batalla que perdió Eva, que toda la humanidad muere. Si tú pensaste que fue la primera, la segunda guerra mundial, la batalla que más muertes causó, estás equivocado. La batalla que más muertes causó, que causó la muerte universal, fue la batalla que libró Eva en el Edén con Satanás. Ahora, ¿en qué terreno se libró esta batalla? ¿Te has parado a pensar? ¿Cuál fue el campo de batalla? Fue la mente. Fíjate lo que dice Pablo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Satanás desvió los pensamientos de Eva y eso es lo que se dedica a hacer vez tras vez. Desviar nuestros pensamientos de las cosas de arriba hacia las cosas de aquí abajo. Y él sigue cuatro pasos que le dan resultado desde el inicio de la creación. Desde el inicio del mundo, Satanás se dedica a hacer esto. Y él no es creativo. Él lo único que es, es repetitivo. Él sigue siguiendo estos pasos vez tras vez porque le dan resultado. Primero, el primer paso es que capta nuestra atención con un deseo. Un deseo lícito, pero que podemos realizar de una forma ilícita. Deseo de tener mayor comodidad, pero para ello evado impuestos. Es un deseo lícito, pero la forma de conseguirlo es ilícita. Satanás capta nuestra atención a través de deseos lícitos o deseos ilícitos. Lo primero que hace es despertar en nosotros un deseo ilícito o lícito, pero que vamos a conseguir de forma ilícita. Lo segundo que él suele hacer es hacernos dudar de lo que dice Dios con respecto a ese deseo que tenemos. Le dijo a Eva, ¿de verdad que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles? ¿Seguro que Dios dijo eso? Pues Satanás lo primero que te va a decir es, ¿seguro que de ese tema habla la Biblia? ¿Seguro que lo que dice la Biblia con respecto a eso es para esta época o será para otra? ¿Seguro que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿Seguro o hay partes que son cosas culturales? ¿Seguro que la pornografía está tratada y condenada en la Biblia? ¿O solo, solo, solo se refiere al acto real, sexual? ¿Seguro? Lo tercero que hace es mentirte descaradamente. A Eva le dijo, no morirás. Dios había dicho el día que comas, morirás. Y Satanás le dijo, no morirás. Y Satanás lo tercero que hace, el tercer paso que da para que perdamos la batalla, es decirnos, mira, no es pecado. Y no es tan grave. No es tan serio. No tendrá consecuencias. Todo el mundo lo hace. Dios es un Dios de amor. Él todo lo perdona. Y eso no tiene ni la más mínima importancia. Y una vez que te miente directamente, tú lo creerás y caerás. Ella creyó, comió y cayó. Y esto es lo que constantemente hace Satanás. Constantemente. Porque no es creativo, simplemente es repetitivo. ¿Va a buscar algo en ti que es un deseo? Es como los pescadores que ponen un cebo. Un cebo de acuerdo a lo que quieren pescar. Pues él lo hace así. Luego te hace dudar, hace que lo repases en tu mente. Llegas a engañarte a ti mismo y terminas cayendo. Sí, eso es así. Ahora, yo te quiero preguntar. Y quiero que te preguntes conmigo. ¿Hacia dónde estaba mirando Eva cuando empezó a hablar con una serpiente? ¿Hacia dónde estaba mirando Eva? En Génesis dice que Dios creó a los reptiles para que se arrastraran por el suelo. ¿Hacia dónde estaba mirando? Hacia abajo, hacia la tierra, hacia el suelo. Por eso es que necesitamos reenfocar cuanto antes nuestra mirada vez tras vez hacia las cosas de arriba. Porque si nos enfocamos en las cosas de abajo, vamos a ser engañados y vamos a caer. Fíjate, esto me pasa. Yo no sé cuántos circuláis por Vigo con moto. Pero los que circulamos por Vigo con moto, yo no sé cuántos, pero yo estoy desesperado. De la de obras que hay por todos lados. Y todas las obras lo que hacen es levantar socavones. Y a todos los socavones que hay se les añade la de tapas de alcantarilla que hay por todas las calles. Y entonces uno va en la moto y va viendo un montón de agujeros. Y cuando vas viendo todos esos agujeros, tú sabes que eso machaca los amortiguadores. Y dices, tengo que esquivarlos, tengo que esquivar los agujeros. Y vas pensando, tengo que esquivar ese agujero. Y vas enfocado en el agujero. No sé cuántos les pasa. ¿Hay algún motorista aquí? Ninguno. Bueno, los motoristas sabemos de lo que hablamos. Cuando vas enfocado en el agujero para esquivarlo, ¿sabes lo que pasa? Terminas cayendo en él. Tienes que cambiar tu enfoque. Tienes que reenfocarte. Tienes que enfocarte en el pasillito libre, liso, sin el bache. Tienes que enfocarte ahí para librar. Sabes, tú no puedes enfocarte en la pornografía para vencerla. Tú no puedes enfocarte en esa mujer casada a la que deseas para vencer el deseo. No puedes estar enfocado en cosas ilícitas para dejar de vivirlas. No puedes. Si te mantienes enfocado en eso, vas a caer. Tienes que reenfocar tu mente. Tienes que reenfocar tu pensamiento. Tienes que pensar en las cosas de arriba. Las cosas santas, las cosas puras, las cosas agradables, las cosas dignas de alabanza. Es en eso que estamos llamados a pensar. Porque es eso lo que nos va a mantener en pie y seguros. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que reenfocar nuestra mente. Vez tras vez y cuanto antes. Porque si no, vamos a caer y vamos a ir de caída en caída. Es vital que hagamos este ejercicio. Lo siguiente que tenemos que hacer para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Para convertirnos en las personas que Dios quiere hacer de nosotros. Para lograr aquello que Dios tiene para nosotros. Es renovar nuestra mente con la palabra de Dios y con buenas relaciones. Renovar nuestra mente es algo muy interesante y muy importante. Y algo que señala Pablo en diferentes ocasiones. Y aquí en este capítulo de Colosenses, Pablo lo va a decir un poquito más adelante. En los versículos 9 al 10. Dice, dejad de mentiros unos a otros. Ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y os habéis vestido de la nueva naturaleza. Que se va renovando en el conocimiento a imagen de su creador. Renovar nuestra mente es semejante a renovar nuestro look. A renovar nuestro outfit. A renovar nuestro fondo de armario. Yo últimamente quiero renovar mi aspecto. No es tanto que quiera, pero que tengo. Porque las gafas se me están perdiendo algunas de sus propiedades. Y además están muy deterioradas. Y tengo que renovarla. Y dije, bueno, pues voy a cambiar mi look. Voy a comprar unas distintas. Me voy a ver distinto. Entonces, cuando tú quieres renovar tu look. Lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Comprar ropa nueva. Porque si no, vas a andar desnudo. Vas a renovar tu look, pero vas a ir en cueros por la calle. Lo primero que tengo que ir es a la óptica y verme unas nuevas y probármelas. Si tú quieres renovar tus pensamientos, lo primero que necesitas, ¿qué es? Pensamientos nuevos. Lo primero que necesitas es nuevas ideas en las que pensar. Necesitas hacer esto. Necesitas hacer acopio de nuevos pensamientos en los que pensar. Si quieres renovar tu mente y pensar en las cosas de arriba, tienes que llenar tu vida con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con nuevos argumentos. ¿De dónde los sacamos? ¿Dónde los compramos? Fíjate lo que dice Colosenses en el 3.16. Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. ¿De dónde sacamos nuevos pensamientos? De la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto. Por eso cada semana prácticamente alentamos a que la iglesia se esfuerce en leer la palabra, en estudiar la palabra. Porque esto es lo que te provee de recursos para una mente renovada. Y fíjate que dice que la palabra de Dios habite en vosotros con toda su riqueza. Tenemos que aprender no solo a meter la palabra dentro de nosotros. Tenemos que aprender a sacarle toda su riqueza. ¿Y cómo se le saca a la palabra de Dios su riqueza? ¿Sabes cómo se hace esto? Meditando en ella. Meditando en la palabra. Tenemos que meterla en nosotros y meditar en ella. La palabra meditar también es curioso que se puede traducir como rumiar. ¿Alguien sabe lo que es rumiar? Hay por ahí alguien que esté estudiando la ESO. Los rumiantes. Los rumiantes cogen una bola de pasto, la muerden, la mastican, la tragan. Al cabo de un rato la vuelven a su boca, la vuelven a masticar, la vuelven a tragar. Al cabo de otro rato la vuelven a sacar, la vuelven a masticar, la vuelven a tragar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacarle todos los nutrientes a ese pasto. Para sacarle toda la riqueza a la palabra de Dios. Dios no llega con leerla. Hay que meditarla. Hay que traerla vez tras vez a tu cabeza. Hay que pensar en ello y pensar en sus implicaciones. Y pensar cómo eso lo puedo aplicar a mi vida. Y pensar en cómo eso puede traer un nuevo estilo de comportarme, una nueva forma de vivir a mi día a día. Fíjate que este texto lo leí hace, creo que el mes pasado, en julio, lo leí. Y a partir de ahí este texto se quedó en mi cabeza y lo empecé a sacar vez tras vez. Buscad las cosas de arriba, poned la mira ahí. Y de ahí fue saliendo todo este mensaje. Pero no es porque lo leí un día y ahí se acabó. Es porque lo leí y volví a él y volví a él y vuelves y vuelves. Y empiezas a sacar una riqueza que ni imaginas. Y esto es lo que va a renovar tu mente. El meter la palabra de Dios en ti y meditarla. Pero lo segundo, lo segundo es renovarnos a través de relaciones sanas y sabias. Instruíos los unos a los otros con toda sabiduría. Tienes que pensar en que si quieres renovar tu forma de pensar, tienes que rodearte de relaciones sanas y de relaciones sabias. De personas que te aporten, que te aporten mucho más que entretenimiento. De personas que te ayuden a levantar la mira y a enfocarte en las cosas de arriba. Personas que no solo hablen de cotilleos. Personas que no solo se dediquen a criticar. Personas que no solo se dediquen a frivolizar. Personas que no solo se dediquen a las redes sociales y al postureo. Necesitas rodearte de personas que te hablen de cosas que te edifiquen, que te inspiren, que te animen. Necesitas personas que oren por ti, que oren contigo. Necesitas personas que tengan palabra de Dios que compartir contigo cuando estás desanimado. Necesitas rodearte de personas así. Es por eso que nosotros desde hace tiempo hemos pensado en que toda la iglesia tiene que tener un grupo de conexión, en el que integrarse, en el que compartir, en el que ser animado, en el que ser aconsejado. Porque es de esta forma que cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Sabes? Otra forma de renovar tu mente es leyendo libros. Los libros son una riqueza que a veces ni imaginamos. ¿Tú te has parado a pensar que los libros te permiten acceder a personas y al pensamiento de personas que de ningún otro modo podrías acceder a ellas? Leyendo libros puedes acceder a personas que están en otro continente. Acceder a su pensamiento. Acceder a sus opiniones. Leyendo libros puedes acceder a personas que ya murieron. Pero tú puedes comprar sus libros y leer, leer lo que había en sus mentes. Leyendo libros puedes acceder a personas que vivieron en otras épocas. Y puedes empaparte de sus conocimientos y de su sabiduría. No quiero insistir mucho en esto porque sé que ya lo de la lectura está en declive, pero puedes escuchar los libros también. Se pueden escuchar. Hay alguna gente que ha descubierto que los libros se pueden escuchar y están maravillados. Están leyendo novelas de un día para el otro. Novelas así de grandes. Puedes escuchar los libros. Puedes escuchar podcast. Tienes que cambiar tus hábitos de nutrición mental para renovar tu mente y vivir enfocado en las cosas de arriba. ¿Se entiende esto? Hay gente que está obsesionada con el combustible que le pone a su coche. Solo combustible de alta calidad. Hay que buscar la mejor gasolinera que tenga el combustible garantizado porque a mi coche no le he hecho cualquier cosa. Hay gente que está obsesionada con el alimento que le da a sus mascotas. Y no vale darle cualquier pienso porque el pienso es tan importante para su pelaje. Hay que buscar el pienso de mejor calidad. Hay gente obsesionada con el pienso que le da a su cuerpo porque hay que darle solo proteína porque esto se tiene que ver. Y es curioso porque están obsesionados en cómo alimentan al coche, en cómo alimentan la mascota, en cómo alimentan a su cuerpo. Pero nunca piensan en cómo alimentan su mente, con qué alimentan su mente. Y les da absolutamente igual. Y no entienden, no entienden que todas esas redes sociales que consumen son una bomba de envidia que metes en tu mente. Porque a eso se dedican las redes sociales, a que te compares, a que veas las vacaciones que está teniendo aquel y el nuevo coche que se compró el otro. Y lo que llena, tu mente es de envidia. Hay gente obsesionada con las series y yo no tengo ningún problema con las series. Pero lo único que meten en sus mentes es serie tras serie tras serie y no entienden cómo las series nos ideologizan. Y cómo normalizan todos los comportamientos que hoy nos rodean. Y meten eso sin filtro y sin pensarlo. Gente que consume todo lo que aparece de teorías de conspiración y conspiración y no filtran. Y luego ven conspiraciones en cada rincón. Si queremos realmente vivir la vida que Dios tiene para nosotros, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestra mente. En ellas se libran nuestras peores batallas. Ellas determinan, determinan cómo somos, lo que vamos a lograr. Por eso es tan importante que levantemos nuestra cabeza y que renovemos nuestra mente. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No viváis pensando como piensan todos los que os rodean, sino transformaos. Transformaos, cambiad vuestra vida. Por medio de la renovación de vuestras mentes. Para que experimentéis la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Es clave para vivir esa voluntad de Dios que renovemos nuestra mente. Tercer lugar. Y aquí sí que ya termino. Si quieres vivir enfocando tu mente en las cosas de arriba, es importante que reinterpretes la realidad a la luz del reino de Dios. Necesitamos revisar con qué filtros estamos interpretando la realidad. Todos nosotros, todos nosotros vemos la realidad a través de diferentes gafas, a través de diferentes filtros. Y esos filtros que nos ponemos nos hacen ver la realidad de diferentes colores. Fijaros, yo estoy con lo de las gafas, necesito que me ayudéis. Estas las voy a dejar para después. Necesito que me ayudéis con las gafas. Tengo estas. Que cuando me las pongo, la verdad es que lo veo todo oscuro. No veo un pimiento, ¿vale? Pero son unas de las que tengo para ver el mundo. Ahora estoy pensando en que me las puedo cambiar. Y tengo estas. Oye, podéis aplaudirme para que yo sepa qué tal me quedan. Estas son mucho más fashion, ¿verdad? Con estas lo veo todo rosa. ¿Os gustan? Bueno, yo estoy pensando más en ponerme unas así. A ver qué os parecen estas. ¿Eh? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, estas están mejor. Le dan un punto de claridad a la reunión. Pero quiero que penséis en esto. Me voy a ponerlas de verdad porque si no... Quiero que penséis en esto. Todos, todos nosotros vemos la realidad con gafas. Es una realidad del color de la gafa que nos pongamos. Pero todos, todos nosotros usamos gafas para interpretar la realidad. Esas gafas se llaman prejuicios. Esas gafas se llaman preconceptos. Y esas gafas determinan cómo interpretamos la realidad. Determinan el cómo vemos las cosas que nos pasan. Tú imagínate que te invitan a una fiesta y vas con un amigo. Y cuando estás por entrar en la fiesta, este amigo te dice... Oye, ¿sabes qué? En esta fiesta a todos les cae fatal. Y te deja ahí con esa idea. Ahora tú entras a la fiesta. Y de repente ves que en la fiesta lo primero que te encuentras es que el anfitrión ni te saluda. ¿Qué es lo que piensas acerca de eso? ¿No te saludó? Eso es justamente porque le caigo mal. Y lo hizo con toda la intención. Pero ahora ves a tu alrededor y ves que todos están hablando en corrillos. Y tú los ves a todos que están en corrillos menos tú. ¿Qué es lo que piensas? Me están haciendo el vacío. Y aún por encima están hablando mal de mí. ¿Sí? Y ahora dices, bueno, me voy a tomar un canapé y relajarme. Llegas a la mesa y se lo han comido todo. ¿Tú qué piensas ahí? Esto es una conspiración brutal. Tu amigo viene y le dice, oye, mira, me estoy poniendo mal, me voy. Tú dices, ostras, le está dando vergüenza que le vean conmigo. Oye, que me voy contigo, ¿sabes? Yo también me voy. Y tu amigo te dice, oye, no te habrás creído que aquí a todos les caes mal, ¿verdad? Tú dices, pues sí, me lo creí. Ese es tu gafa. Ese es tu prejuicio. Ese es tu preconcepto. Y eso condiciona completamente tu forma de ver e interpretar la realidad. Y todos, todos nosotros tenemos gafas. Todos nosotros tenemos preconceptos. Todos nosotros tenemos prejuicios. De acuerdo a nuestras tradiciones familiares. De acuerdo a la educación que hemos recibido. De acuerdo a la cultura en la que nos hemos desarrollado. Todo ese bagaje que llevamos encima nos ha puesto un tipo de gafa de un color diferente. Todos nosotros. Si te has criado en una familia donde tu padre era muy serio, muy severo. Posiblemente eso te hace ver a todas las figuras de autoridad, incluida Dios. Como personas serias y severas que lo único que buscan es un motivo para reprocharnos y para castigarnos. Si te has criado en una familia donde tus padres eran o estaban ausentes y eran indiferentes contigo. Es posible que tú ahora lleves una gafa en la que te sientes subestimado y en la que te sientes despreciado. Y en la que te sientes rechazado. Esa es la gafa que tú llevas y es por eso que ves a todo el mundo a tu alrededor como personas que no te valoran a ti. Si te has criado en una familia donde lo que primaban era la seguridad material. Es posible que ahora tú lleves esa gafa y te cueste tanto desprenderte de cualquier cosa. Porque lo que aprendiste fue que la seguridad te la dan los recursos. Y es por eso que ahora te sientes tan egoísta. Y es por eso que ahora te sientes tan apegado a las cosas materiales. ¿Sabes? Las gafas que tú te has puesto son las que llevas y que te hacen interpretar la realidad. Es posible que lleves la gafa de que todo te sale mal. Todo, todo lo que haces, todo lo que intentas te sale mal. Y ¿sabes? Todo lo que ves lo confirma. Todo lo que ves lo confirma porque lo que tú buscas, eso es lo que encuentras. Porque si buscas el que le caes mal a la gente, eso es lo que vas a encontrar. Si buscas que todo te sale mal, eso es lo que vas a encontrar. Si buscas que la gente te rechaza, eso es lo que vas a encontrar. Es tu forma de interpretar la realidad. A eso en psicología se le llama sesgo de confirmación. Les pasa a todas las personas. Todos nosotros nos ponemos unas gafas. Y esas gafas condicionan nuestra forma de interactuar con la realidad. Si todos tenemos que llevar unas gafas, si nadie se libra de esto, ¿por qué no mirar hacia arriba? ¿Por qué no ponernos intencionadamente unas gafas que nos permitan estar enfocados en el reino de Dios? ¿Que nos permitan ver a Dios a nuestro alrededor? ¿Que nos permitan ver y reconocer a Dios a nuestro alrededor, obrando a nuestro favor? ¿Por qué no nos ponemos esas gafas? Dice Proverbios, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué no te pones las gafas de reconocer a Dios allí donde vas, allí donde estás, en cada uno de los ambientes donde te encuentras y donde te desenvuelves? Reconoce a Dios en todos tus caminos. En todos tus caminos, no importa si es en la iglesia, si es en el trabajo, si es en la familia, no importa en el camino donde estés. Dios está allí y Dios lo puedes ver. Depende de lo que busques, eso es lo que vas a encontrar. ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios en nuestra familia cuando las cosas están difíciles? ¿Por qué no buscar a Dios en nuestro trabajo cuando la situación está complicada? ¿Por qué no buscar a Dios y buscar lo que Dios tiene para nosotros cuando estamos sin trabajo? ¿Sabes? A nosotros nos parece que Dios solo está en el camino cuando las cosas nos van bien. Solo nos parece que ahí podemos ver a Dios, pero Dios está presente en todos los caminos, en todos los caminos. Dios está presente en los caminos rectos y fáciles. Pero escucha esto, Dios está especialmente presente en los caminos difíciles y tortuosos. Dios está especialmente presente en esos caminos y Pablo lo aprendió y aprendió a ponerse esas gafas de ver a Dios en todos los lugares. Y es por eso que él dice a los que aman a Dios, todos los caminos le ayudan a bien. Es por eso que cuando él está escribiendo la carta a los colosenses, él no escribe diciendo hermanos, quiero comunicaros algo. Dios me ha abandonado y estoy preso en Roma. He perdido el propósito de Dios para mi vida y estoy confundido, no sé qué hacer. No escribe diciéndoles esto. Aprovecha la ocasión, aprovecha el estar preso para ver a Dios dándole la oportunidad de escribir cartas a iglesias a las que no ha podido ir. Y le escribe a los colosenses para edificarlos en la fe. Es desde la prisión que él escribe a los efesios para hablarles de la unidad de la iglesia, para hablarles de la guerra espiritual. Es desde la prisión que él discipula a Onésimo. ¿Os acordáis de Onésimo? Él estaba en prisión y ese fue su hijo engendrado en la prisión. Él veía los caminos malos pero veía a Dios dándole oportunidades. Es por eso que cuando le escribe a los filipenses no les dice, oh filipenses estoy aquí anulado en la prisión. Estoy aquí el diablo me ha hecho caer y estoy aquí no puedo hacer nada. No, dice quiero que sepáis que lo que me ha acontecido ha redundado en bien y en progreso del Evangelio. Porque ahora aquí estando preso tengo a los guardias de la casa del emperador y les estoy evangelizando. Cada día me traen a uno distinto y cada día le comparto el Evangelio. Y en la casa del César se está escuchando el Evangelio y se está escuchando de mi prisión por causa de Cristo. No importaba el camino, no importaba lo tortuoso, no importaba la dificultad. Allí donde estaba él llevaba unas gafas puestas que le permitían ver el reino de Dios progresando, la fidelidad de Dios con él, Dios acompañándole. ¿Cuáles son las gafas que estás dispuesto a ponerte? ¿Cuáles son las gafas? ¿Cuáles son las gafas que llevas en tu día a día? ¿Cuáles son? ¿Son las gafas del pobrecito de mí? ¿Son las gafas de a ver qué me pasa? ¿Son las gafas de a ver si hoy no tengo una discusión? ¿Qué gafas te pones? Porque las gafas que pones son las que te van a llevar a ver de una forma determinada la realidad. Lo que buscas, eso es lo que encuentras. Y Pablo le dice a los colosenses, buscad las cosas de arriba. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, porque yo me he pasado de tiempo. Pero tenemos que pensar en aquello que pensamos. Tenemos que trabajar en nuestra mente. La batalla está ahí. Lo que nos derrota no es lo que nos pasa en el mundo físico. Lo que nos derrota es lo que nos pasa en el mundo mental. Si quieres cambiar tu vida, si quieres dejar de ser como eres, si quieres cambiar algo, tienes que trabajar con tu mente. Lo que determina lo que vas a lograr es aquello que tú crees, es aquello que tú piensas. Yo sé que esto es algo tan complicado, ¿verdad? Esto es algo tan difícil. Y es realmente una lucha y una batalla cambiar nuestra forma de pensar. Pero fíjate lo que dijo Jesús. Por nada estéis preocupados. Por nada estéis afanados. Por nada estéis perturbados. ¿Cuántos pensamientos perturbadores asaltan nuestra mente en el día a día? ¿Cuántos? Hay un estudio que dice que hay hasta 5.000 pensamientos involuntarios y nocivos que pasan por nuestra mente a lo largo del día. Es una guerra. Es una batalla. Jesús dijo, por nada estéis perturbados, afanados y preocupados. Si no, buscad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios. Buscar su reino. Buscarle a Él. Buscar que nuestra mente esté enfocada en las cosas de arriba. Y entonces veremos la victoria. Veremos la provisión de Dios. Veremos el cambio en nuestra vida. Y veremos la transformación. Te voy a pedir que si estás viviendo alguna batalla en tu mente. Ahí donde estás. Inclines tu cabeza. Y le digas al Señor. Señor, yo quiero levantar mi cabeza a partir de aquí. Yo quiero reenfocar mis pensamientos en las cosas de arriba, vez tras vez. Yo quiero renovar mi mente con tu palabra y a través de relaciones sabias. Y yo quiero, Señor, hoy ponerme las gafas. Las gafas del reino. Las gafas que me permitan verte a ti y a mi alrededor. Hoy quiero, hoy quiero realmente verte a ti. Hoy quiero estar enfocado en ti. Tu palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel que piensa constantemente en ti. Y aquel en cuyo pensamiento estás tú constantemente. Si tú estás pidiéndole al Señor paz para tu mente, te voy a animar a que ahora te pongas de pie. Y cantes con todo tu corazón y con toda tu devoción esta última canción que nos lleva a mantenernos enfocados en él.